Antes de la pausa en Brasil, una nenita de nueve años enseña a leer a un vendedor de lados de 68. Todo, todo comenzó cuando Francisco acudía todos los días a vender afuera de la primaria donde estudia Bárbara. Se hicieron amigos y bueno, pues cuando, pero cuando se enteró que no sabía leer, pues decidió enseñarle a leer y a escribir. Ahora, ahora van por las matemáticas. Aplausos a esta maravillosa amistad forjada allá en Brasil. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.